Es una obra de Rebeca Horn y se llama Lisas Logas. Es una pieza muy especial porque también Rebeca Horn es una artista muy vinculada a Mallorca. Ella trabajó durante mucho tiempo elementos mecánicos, pero introducía materia orgánica, como pueden ser las plumas de diferentes animales. En este caso vemos que trabaja con una mariposa y toda la simbología que aborda en su línea de investigación. Hay otra pieza, también de Damanhurst, que está también en la exposición y que de alguna manera da otro punto a esta selección de piezas. No interesaba tanto que apareciera el icono del animal en el proyecto, sino más bien conceptos, conceptos que han sido trabajados a un nivel transdisciplinar y entre las diferentes áreas del museo en un tiempo de unos dos años y en la línea de las exposiciones temáticas que desarrollamos. Así el discurso curatorial se ha trazado según los ejes que hemos ido extrayendo de la problemática relación o intensa de los humanos y los animales no humanos. Es una exposición que abarca obras históricas, obras contemporáneas, obras del propio museo, que son la base de la selección, y piezas que han sido prestadas por diferentes museos nacionales e internacionales, coleccionistas y también artistas. De esta manera, el proyecto sale incluso de la sala de exposición, se inserta en otros lugares del complejo cultural y además integra a diferentes colectivos y asociaciones del entorno de las Islas Baleares, pero también nacionales e internacionales, para juntos trabajar diferentes temas o cuestiones que además tendrán también su visibilidad y su proyección desde las actividades que hemos realizado con carácter paralelo a la muestra. Gracias por ver el video.